El mundo enfrenta una crisis alimentaria de envergadura. ¿Y qué está haciendo el Perú? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Agricultura? Para empezar, llegar tarde. No solamente con la guerra en Ucrania, sino también desde la crisis del COVID, se veía, es decir, desde el 2021, un incremento en el precio de los fertilizantes, agurizado con la invasión rusa en febrero de este año. Ya hemos visto el paro agrario hace unos meses y actualmente los fertilizantes se han incrementado en más del 300%. ¿Cómo afecta esto en el precio, en impacto en los alimentos? Pues bien, la estructura de costos, sobre todo de productos de pan llevar en la costa, papa y arroz, y en la Sierra Central, está constituida en gran parte por los fertilizantes. 25 a 40% de los precios finales tienen, de los precios de venta de los productos en el campo, tienen que ver con los fertilizantes. Ya de hecho, reporta la revista agraria que productores arroceros en la costa norte y en Junín han expresado que necesitarían incrementar sus precios en la próxima cosecha entre 40 y 45%. Esto no se va a producir simplemente porque el consumidor peruano o peruana no podrá comprar en los mercados, es decir, comprará menos o dejará de comprar. Para decirlo en cristiano, comerá menos. Mientras los estados de todo el mundo, varios estados en todo el mundo, desde hace meses han implementado políticas para paliar el impacto del incremento de los fertilizantes, siendo Rusia uno de los principales proveedores de uria y otros fertilizantes, el Perú, como ya dije, llega tarde. Y esto que el ministro CEA ocupa el cargo desde febrero, pero recién a mediados de mayo emite el decreto de urgencia que permite la compra de uria por algo más de 300 millones de soles, tres meses después de asumir el cargo. ¿Por qué tanta demora? Además de las imprecisiones del ministro CEA que anunció la compra de uria desde Bolivia, cuando sabemos que la producción boliviana no es constante, pero además ya tiene compradores habituales en Argentina, Brasil y Paraguay, además de prometer más de 700 millones de soles en la compra de uria y al final emitir un decreto por algo menos de la mitad, hay un problema de fondo y que tiene que ver, una vez más, con la gestión pública. Una dolencia endémica en el gobierno de Pedro Castillo. Hay problemas en el Ministerio de Agricultura. Para empezar, Oscar CEA no ha sido nombrado por su vasta experiencia en el sector, sino simplemente, básicamente, por ser parte del grupo de Perú Libre Magisterial o el ex Perú Libre Magisterial. Eduardo Segarra, especialista en Agricultura y ex jefe de gabinete del Ministerio bajo el ministro Maita, comentó hace unos días que 44 altos funcionarios del Ministerio de Agricultura fueron removidos de sus cargos por el ministro CEA y reemplazados por gente que no necesariamente tiene las competencias para el cargo, algunos incluso ex asesores del ministro en el Congreso de la República. En un momento tan sensible se remueve a gente competente para qué. Así estamos, llegamos tarde y con un Ministerio de Agricultura que no está a la altura del desafío, como no lo estuvo el Ministerio del Ambiente cuando el derrame de Repsol. Si no se produce un cambio urgente en el Ministerio de Agricultura, solo toca ajustarse los pantalones o las faldas porque vendrán vacas flacas. ¡Vaya, vaya! ¿Qué tal la entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la aplicación web más hot de Latinoamérica, apasionante.p Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en Yachai.lard y encarna tus sueños. Yachai.lard, tu tienda online hoy.